Vamos a tener la primera vista a la Sony RX100 de cuarta generación o versión 4 Así vienen las tiendas de retail y tiene algunas características como por ejemplo los dentes size, el sensor Exmor RX, Bionics X, graba video en 4K También a Full HD y pues tiene Wi-Fi, toda la variedad de Play Memories, logra los colores de Triluminous Y bueno, vamos a ver que más tiene por dentro, que sorpresa Entonces básicamente lo primero que encontramos son algunas guías de uso sobre la conexión OneTouch En inglés y en español Algunas instrucciones del fabricante sobre el uso del Viewfinder Una breve guía para grabar películas en 4K La guía o manual de uso Esta como ven es un poco más completa También la forma para tomar fotografías Y aquí está desde la parte de cuando se saca de la caja Cada una de las partes y demás Más información Y finalmente Aquí hemos llegado Al cuerpo de la RX100 Versión 4 Este es un adminículo que estaba en una tienda de pruebas Por eso ya acá tiene algunas señas de donde se cogía el dummy y demás El cable para cargar y sincronizar Básicamente la forma de asegurar Y aquí hay algo más en la caja Vamos a ver que es Esto también es para asegurarlo Bueno amigos de TechZ Próximamente les estaremos mostrando y contando un poco más Sobre como nos va con la RX100 de cuarta generación o versión 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!